Hola que tal amigos, soy Julián de Trinology, bienvenidos a este nuevo video el número 3 de la serie de hedge o cobertura de portafolio y en este video específicamente te voy a enseñar 4 maneras de hacer hedge a tu portafolio de opciones Música Antes de comenzar te invito a suscribirte al canal si aún no le estás y compartir el contenido para que muchas más personas tengan acceso a esta valiosa información Entonces, ya habíamos visto anteriormente que los portafolios de acciones no tendrían ningún problema en cobertura ya que es a largo plazo Entonces, enfócate y este video te sirve si tu portafolio es netamente de opciones es especulativo y por lo cual necesitas tener estas estrategias claras con las cuales puedes hacer el hedge adecuado Este hedge, este video está dedicado al hedge de lo que es el delta es decir, el riesgo direccionado, la exposición direccional de tu portafolio Para eso tienes que tener en cuenta aquí en la plataforma el delta ponderado de cada posición contra el SP500 o contra el SPY Ese delta tiene una sumatoria, sea positiva o negativa y eso es lo que debes de tener en cuenta para partir de ahí de esa información y armar tu estrategia de hedge la que más te convenga Entonces, la primera manera de hacerlo es directamente con futuros Entonces, para eso me voy a guiar de un archivo que ya está publicado que es donde están las estrategias que es este archivo de estrategias donde están todas las estrategias explicadas pero le agregué una pestaña de hedge que voy a ir completando a medida que vaya haciendo estos videos y a medida que vaya grabándolos para poder poner la información fresca en este archivo el cual, el objetivo es que ese archivo sea una excelente herramienta para ti Entonces, todo lo vamos a hacer respecto al delta Entonces, aquí tenemos el punto 1 que es de lo que vamos a hablar en este instante y es el hedge para el delta del portafolio usando ya sea el SPY o los futuros disponibles Entonces, lo primero que tienes que tener en cuenta es que debes saber cuál es el número del beta delta o del delta ponderado al SPY de tu portafolio completo de opciones Supongamos que es de 50 Entonces, ingresas el valor 50 y él te va a decir que, obviamente, para neutralizarlo necesitas un menos 50 delta para que quede neto en cero Eso es, digamos que hasta ahí, obvio Y este archivo te dice, básicamente, si las opciones para usar el SPY directamente o usar el futuro, el mini SP500 o el micro SP500 o inclusive el SMALL que es el SMALL 75 que es un futuro SMALL que lanzaron hace poco las personas de Tastyworks Entonces, el más simple es con el SPY pero no es el más eficiente porque tú necesitarías vender 50 acciones de SPY vender para poder tener ese menos 50 y neutralizar el más 50 que tú tienes esa sería la relación uno a uno Si tienes 50 positivo, vendes 50 acciones para crear ese neto en cero ¿Cuál es el problema? Que, obviamente, tendrías que usar 50 te da cuenta que el buying power sería, aproximadamente, y este te lo está calculando aproximadamente, este archivo de $19,700 dólares Entonces, miren que es demasiado costoso esa cobertura ¿Sí? Solamente por 50 deltas Entonces, ni hablar de una persona que tenga 500 deltas ¿Sí? Pues, sería de $197,000 dólares de buying power solo para poder vender 500 opciones de SPY Entonces, digamos que ese lo pongo como referencia pero no es el más adecuado a menos que tengas un delta pequeño de 2 o a 5 y que quieras neutralizarlo pero no vale la pena neutralizar si tienes un delta solamente de 5 ¿Ok? Entonces, lo pongo como referencia nada más pero no lo recomiendo dado que es totalmente ineficiente hablando del tema del buying power del uso del capital ¿Ok? El siguiente sería el futuro el mini del SP500 que realmente es un futuro bastante apalancado ¿Sí? Porque un valor el notional value de un contrato del mini ¿Sí? sería aproximadamente $197,000 dólares por lo que equivaldría aquí está la equivalencia a 500 acciones del SP500 Entonces, si tu delta es solamente de 50 este tampoco aplicaría porque es demasiado grande ¿Sí? Pero si una persona tiene 500 delta como el ejemplo anterior mire que ya sí le parece le justificaría vender un contrato del SP500 porque el buying power sería solamente $12,000 y estaría simulando 500 acciones del SPY en corto ¿Ok? Y miren la comparación con el buying power el SPY sería $197,000 y este sería solamente $12,000 dólares Entonces, desde el punto de vista de la eficiencia del capital una persona que tenga 500 deltas y quiera cubrirse podría vender un contrato del mini SP500 ¿Ok? Pero supongamos que son un poco más juiciosos y tienen un delta de 50 nada más ¿Sí? Un delta que para mí ya es para mí personalmente ya es el límite no me gusta tener más de 50 ¿Ok? Hablando de un portafolio de opciones yo no estoy mencionando acciones acá porque acciones ya lo dije que no es necesario cubrirlo ¿Ok? O por lo menos no de esta manera En este caso si tu delta es de 50 que es poco ¿Sí? Ya se hace útil utilizar el micro el futuro micro ¿Sí? Porque ese tiene un valor nominal de 10 veces menor es decir de solamente $19,700 dólares de valor nominal ¿Sí? Y equivaldría a 50 a vender 50 acciones de SPY con la diferencia de que el buying power solamente es de $1,199 Entonces si tienes un delta de 50 podrías ya utilizar y quieres cubrirlo podrías utilizar una venta del micro ¿Sí? Que sería muy eficiente dado que con solo $1,200 dólares estás cubriendo esos 50 dólares de delta de manera directa ¿Sí? ¿Ok? Esto es un cubrimiento directo porque estoy directamente vendiendo o comprando el el futuro ¿Ok? En este caso pues estoy haciendo el ejemplo como si tuvieses un delta positivo y necesitas delta negativo ¿Ok? Y la otra opción que también es una nueva opción y es interesante es el utilizando el en este caso el small 75 que tiene un valor muchísimo menor entonces este tiene un valor nominal de solamente $6,200 y tendrías que vender tres contratos en este caso del small para cubrir los 50 deltas aproximadamente obviamente si lo miras desde el punto de vista del uso del capital en este caso sería mejor utilizar el micro porque estás usando solamente $1,200 mientras que en el otro estás usando $1,650 para cubrir básicamente lo mismo ¿Ok? entonces de esa manera esta tablita te permite calcular rápidamente cuánto necesitarías vender o comprar de un futuro o un small o un micro futuro para cubrir tu portafolio de manera directa ¿Ok? Ojo aquí el archivo está trayendo estos datos automáticamente pero el del small no lo trae entonces en este caso por eso está en color azul para que le ingreses el valor manual del small que tengas en ese instante y el te puede dar un cálculo aproximado simplemente está como referencia ahora si tú tienes un delta negativo pues mete el valor negativo y el te va a calcular cuánto delta positivo necesitas en este caso le damos 50 y por eso te recomienda comprar perdón un contrato en este caso o tres contratos en este caso ¿Si? con el value in power aproximado para que tú tengas claro cuánto dirías gastar en ese cubrimiento ¿Ok? esto es un cubrimiento directo efectivo y eficiente desde el punto de vista del uso del capital para que lo tengas en cuenta es una forma rápida y en la plataforma simplemente buscas el futuro ls ¿Si? y tendrías que ir o el bidual ask dependiendo en este caso supongamos que vamos a neutralizar hacia abajo entonces necesito vender vendería ¿Si? y miren que el value in power en este momento para vender un contrato sería de 12.100 en lsp en el micro ¿Si? si vamos a vender un contrato sería aproximadamente de 1.200 ¿Si? que aproximadamente lo que vimos en el archivo ¿Si? y el sm 75 ¿Si? tendría que para yo vender el value in power sería de 627 dólares pero en este caso tendría que ser 3 veces ¿Si? por eso me da 1880 entonces entonces de esa manera vendiéndose futuro estaría cubriendo de manera muy eficiente ¿Si? esa es la forma con futuros ¿Si? la forma 2 con opciones sería por ejemplo si quiero darle un delta negativo un call spread ¿Si? o si quiero darle delta positivo un put spread ¿Si? hablando de ventas ¿Si? hablando de spread de crédito ¿Si? ¿Por qué de crédito? porque es la manera más simple de de cubrirse y es más controlada porque ustedes saben que un spread de crédito yo puedo manejarlo modificarlo defenderlo y hacerle muchas cosas es muy versátil en cuanto a esa manipulación mientras que una compra digamos que ahí ya es pagar por un débito y esperar a que se expire y pierda ese valor o me sirva ¿Ok? entonces supongamos que tenemos un un delta negativo ¿Si? perdón positivo en nuestro portafolio de los mismos 50 ¿Si? supongamos 50 una forma sería vender un spread de call para darle negativo entonces podríamos seleccionar un vencimiento puede ser este de 34 o este de 69 cualquiera de los dos pongamos el de 69 para darle más tiempo y vamos a ubicar un spread de call si vamos a vender un spread de call de 5 dólares de ancho por ejemplo ¿Si? entonces vamos a seleccionar el 600 el 405 el 410 ya sabemos que ahí a un contrato me está cubriendo me está dando un delta negativo de 687 ¿Si? entonces de los 50 que tengo ¿Si? de delta positivo pues este me estaría solamente reduciendo casi 7 ¿Ok? entonces ya tengo que jugar con eso tengo dos opciones o aumento la cantidad de contratos si aumento pues me da el doble ¿Si? obviamente eso aumenta mi value in power o amplío un poquito el spread entonces ya no sería de 5 sino que lo va a aumentar a 10 por ejemplo me está casi que el doble ¿Si? por el mismo value in power entonces viendo esa relación yo recomiendo ampliar ¿Si? porque si bien estoy usando solamente un contrato ¿Si? eh estoy casi usando el mismo value in power de dos contratos ¿Si? pero estoy dándole más probabilidad porque como recibo más crédito ¿Si? en este caso por ejemplo me paso a 10 miren que aquí está alrededor de 407 está mi rate even si lo paso a 415 él empieza a subir a 408 y así si lo voy aumentando ¿Ok? a 420 pues ya me haría un delta de los 18 mil dólares de value in power ¿Y que es lo interesante? que funciona como un spread igual y entonces yo puedo defenderlo y en el caso de que el mercado no caiga lo que la cantidad que yo esperaba y se devuelva o esté quieto pues yo puedo gestionarle hacerle roll defenderlo y tratarlo como una posición individual que no me va a causar ningún problema pero temporalmente si me está cubriendo el delta entonces ese sería el método que sería con un spread de call ¿Ok? para el lado opuesto pues simplemente es un spread de put si yo tengo un delta muy negativo y necesito un un delta positivo pues me voy hacia el lado OTM igual que en el otro ejemplo de las call y por ejemplo seleccionar el 380 y me voy al 375 y empezaría ahí un spread de ancho 5 que me va a generar un delta positivo de 420 en este caso y en caso de que necesite más pues empiezo a ampliar el spread para el doble ¿Ok? entonces obviamente es bueno hacerlo más o menos al 30 delta en ambos casos para que este spread tenga una probabilidad de éxito como esta un 64% y yo pueda gestionarlo como una posición sola ¿Ok? entonces eso es en el caso número 2 que sería con spread de de ventas ¿Ok? el caso 3 sería comprando spread y eso lo podemos ver como una compra de un seguro ¿Si? cuando tú tienes un seguro de vida por ejemplo o de accidentes o de trabajo ¿Si? tú pagas una prima mensual ¿Si? en ese caso simplemente para estar cubierto ante alguna eventualidad ¿Si? es muy probable que no te ocurra nada ¿Si? entonces tú no deberías preocuparte porque estás perdiendo dinero no estás invirtiendo en ese seguro ¿Si? esa compra de ese seguro es la que te va a permitir en alguna eventualidad tener acceso a ese dinero que te va a cubrir esa necesidad entonces igual funciona acá tú vas a pagar un spread o una prima por un spread el cual esperas nunca usar ¿Si? pero en el caso de que se dé pues lo usas dado que el spread te va a dar una potencial ganancia interesante ¿Ok? entonces ya vamos a ver los ejemplos funcionaría igual el vencimiento tuvimos este de 69 pero en este caso como estoy comprando y es más asimilar a un seguro entonces yo estaría comprando algo in the money o the money ¿Si? entonces en ese caso la probabilidad es muy baja ¿Si? pero me va a cubrir más entonces supongamos que vaya a comprar un spread de put para que sea un cubrimiento hacia abajo ¿Ok? de un movimiento bastante fuerte entonces me puedo ir por ejemplo igual al 30 delta 30 delta y compro la put esta de por ejemplo de 80 y vendo la de 75 ¿Si? mire que aquí la relación cambia yo aquí estoy pagando 112 dólares ¿Si? 112 dólares por una ganancia de 388 es decir ya mi inversión se mueve ¿Si? ya estoy arriesgando menos para ganar más y ese es el objetivo y igual me está dando un delta de de 4 dólares negativo de 4 ¿Si? negativo que es lo que quiero que me den delta negativo en este caso porque quiero cubrirme hacia abajo esto es una posición bajista recuerden que si yo miro la curva pues miren que el precio está aquí en el centro y a partir de ahí hacia abajo pues empieza a a darme la ganancia que necesito ¿Ok? Si quiero cubrir un poco más de delta y de dinero pues puedo igual puedo ampliarlo por ejemplo 10 dólares pagaría el doble para cubrir 800 dólares suena ya más interesante es decir si el mercado se cae aparte de que me está cubriendo este delta en menos 7 ¿Si? si expira por acá el precio y cae este 30% o este valor que necesito para que llegue acá pues de alguna manera estos 793 dólares me van a ayudar a mis pérdidas que tengo en otras posiciones y eso es el objetivo ¿Ok? entonces también puedo ampliarlo como lo digo o puedo moverlo más in the money out the money perdón entonces puedo ir moviéndolo más para allá más para allá hasta el punto donde la relación sea por ejemplo pagar 81 para cubrir 400 dólares eso es interesantísimo claro la probabilidad es muy baja entonces en este caso yo no aspiraría tratar de recuperar esta posición simplemente si se pierden estos 87 dólares en este caso pues se pierden pero estoy pagando el seguro ¿Si? en este caso ¿Qué me cubre? a partir de 371 es decir que si yo miro el gráfico si el spike cae por debajo de 371 que sería por acá ¿Si? ese spread me estaría cubriendo ¿Si? en este caso 414 dólares ¿Si? porque este expiraría con ganancia y me ayudaría esos 414 dólares en las pérdidas de las otras posiciones igual lo haría hacia el lado de las call me voy al lado OTM y también compraría por ejemplo el 410 y vendería el 415 ¿Si? para crear ese spread alcista si yo miro la curva este es totalmente el opuesto es alcista ¿Si? que eso es lo que quiero cubrir hacia arriba en este caso y estaría dando delta positivo en el caso de que necesitase delta positivo pagaría 138 dólares por una ganancia de 300 de sentidos entonces esa es la tercera forma y es con spreads también lo puedo ampliar recuerden que puedo ampliar aumentar cantidad de contratos lo que tú consideres ¿Ok? y para terminar les voy a mostrar de una manera interesantísima ¿Si? que se llama la defensa o el HEDS 441 ¿Si? 441 se refiere a que voy a pagar un spread de cuatro contratos ¿Si? pero lo voy a financiar con un contrato una venta ¿Si? que me va a financiar ese spread de tal manera que yo no pague absolutamente nada por esa cobertura ahora ¿Cuál es el truco? Julián pues el truco es que estoy agregando riesgo a la posición y ya lo vamos a a ver entonces supongamos mismo caso y la forma de configurarlo es la siguiente entonces vamos a comprar un spread de put ¿Si? vamos a cubrirnos hacia abajo ¿Si? entonces vamos a comprar un spread de put que es bajista ¿Si? entonces vamos a a comprar el de 3.90 y a vender el de 3.85 ancho 5 ¿Si? y lo que voy a hacer es ubicar este spread de tal manera que la plataforma me mide un dólar de crédito ¿Si? entonces para eso ¿Qué tengo que hacer? seguirlo moviendo más OTM ¿Si? mire que ahí va rebajando va rebajando y lo voy a tocar ahí ¿Por qué ahí? porque ahí me dio un dólar de crédito ¿Ok? entonces lo que voy a hacer es aumentarlo a 4 contratos entonces va a 4 contratos aquí ya tengo los 4 contratos de ese spread si fuera hasta ahí ¿Qué estaría haciendo? estaría pagando 400 dólares 404 dólares por una cobertura de 1596 dólares ¿Si? y por un delta de 15 menos 15.50 una probabilidad baja porque estoy comprando un spread OTM la probabilidad sería el 34% si miramos la curva básicamente esto sería nuestro spread mientras el precio quede por encima de 377 ¿Si? voy a perder todo lo que pague que serían los 404 dólares si empieza a caer más pues ya llegaría a la máxima ganancia que serían esos 2596 así funciona pero por lo cual estoy pagando 404 dólares ¿Ok? y la forma de financiarlo sería vender una put entonces voy a buscar una put una venta de put que me financie estos 400 dólares ¿Ok? y vamos a vender solamente un contrato entonces vamos a buscar aquí está mira 417 407 esta me estaría cubriendo y me quedaría inclusive 3 dólares de remanente entonces si yo vendo esa ojo que aquí tengo que disminuirlo a perdón a una cantidad no más ¿Si? es una una venta de put ¿Si? entonces de esa manera me quedaría un crédito neto de 5 centavos ¿Ok? por lo cual yo en esa posición no estoy pagando nada estoy pagando el spread por 400 pero estoy vendiendo una put por 400 y al final el neto es 0 absolutamente ¿Ok? o ese 0.5 si yo miro la curva entonces esta es la gráfica que me queda entonces si no ocurre nada y el precio queda ahí por encima o por acá pues al final me llevo 5 dólares o salgo en neto porque las comisiones ¿Si? quedo con una incluso una pequeña pérdida de unos 5 dólares aproximadamente ¿Ok? entonces el seguro no se efectuaría ¿Si? esta put me está agregando ese crédito que necesito para financiarlo y no pasaría nada puede seguir subiendo todo lo que quiera y a la final pues no voy a haber ninguna pérdida ¿Ok? ahora si cae el precio que es para lo que está hecho esta estrategia es simplemente si está dentro de la 3.72 que es este el spread la venta del spread y esta 3.52 ¿Si? la ganancia total sería como de 2.000 y algo dólares perdón que aquí se me movió creo que era 3.52 ¿Ok? agrandémoslo para poder ver aquí sería una ganancia de 2.000 dólares ¿Si? con la ventaja de que tengo un break even hacia abajo muy alto es decir esto podría caer hasta 3.32 ¿Si? y sin embargo esta estructura quedaría ganada 3.32 si miramos si miramos el gráfico sería algo por acá 3.32 sería una caída impresionante del mercado la que me estaría cubriendo este esta estrategia ¿Ok? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el truco acá? Obviamente que le estoy metiendo una naked put ¿Si? y esa naked put pues me está generando más riesgo hacia abajo ¿Si? pero generalmente si está bien configurado esto te cubre una desviación estándar mire que está justo en la desviación estándar el precio está acá ¿Si? es decir que tiene poca probabilidad de que el precio caiga hasta acá sin embargo si cae por acá me está cubriendo ahora en el caso de que esté por acá abajo ¿Cómo me defiendo ante esto? pues simplemente tendría que cerrar esto con ganancias ¿Si? porque este me daría ganancia y me quedo con esta naked put la cual tendría que hacerle roll y a la final se funcionaría como una naked put normal que ya hemos visto la serie de naked put donde continúa haciendo roll 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 hasta que algún día salga positiva esa estrategia ¿Ok? esto es una forma diferente ¿Si? hasta controversial de hacer una una defensa pero a la final nunca estaría pagando por el seguro que es lo que uno idealmente quisiera estar asegurado pero no tener que pagar ¿Ok? obviamente el buy and power se ha afectado por la naked put porque estoy metiendo una naked put ¿Si? pero sería unos cuatro mil dólares y me estaría cubriendo bastante dinero en caso de que caiga una cantidad importante de porcentaje el precio aunque si se queda quieto no pasa nada pues vuelve a lo o sea como te digo esto expiraría todo sin valor y con un cinco dólares de ganancia ¿Ok? entonces bueno de esa manera les expliqué las cuatro formas de hacer hedge al portafolio hablando del delta y en un próximo video les explicaré un poco más otras coberturas que tienen que ver ya con la expansión de volatilidad para cubrir el vega ¿Ok? Bueno no es nada más por este video espero les haya gustado mucho este contenido que es de bastante valor también los invito a unirse al grupo de discord en donde estamos todos participando y podemos resolver este tipo de dudas ya en tiempo real entonces muchas gracias nos vemos en un próximo video ¡Gracias!